Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta El gusto de saludarle a usted Si, usted que me ve a esta hora de la tarde A través de la señal de Super Channel 12 El canal de las noticias Así también que me escucha a través de la radio En recuerdo 96.7 de frecuencia modulada Ahí usted nos puede escuchar también En su automóvil Mientras transita a las calles de Piedras Negras Mientras se traslada a su trabajo O alguna otra actividad En las carreteras de esta hermosa frontera De la República Mexicana Es la mejor frontera No se le compara Ninguna otra A Piedras Negras Así como siempre lo hemos comentado Y a las pruebas Nos remitimos Si usted nos dice Que Ciudad Acuña es mejor que Piedras Negras Dígame por qué Y con mucho gusto Debatimos El tema de Quien es la mejor frontera de Coahuila Si Piedras Negras O Ciudad Acuña Pero por supuesto Aquí vivimos En esta hermosa frontera De la República Mexicana Saludamos con mucho gusto A la gente que a través Precisamente a través de su radio Ahí nos van escuchando Son las 12 del mediodía Con 3 minutos Y tenemos en la temperatura Así Calurosito Caluroso el día Con 30 grados en la temperatura 30 grados centígrados Y aumentando Según Cintia Vianja ¿Cuánto va a ser la máxima de hoy Cintia? 35 31 Ah 31 Escucha Escucha bien 31 O sea falta uno Nada más Un grado Para alcanzar la máxima Del día de hoy ¿Cómo amaneció usted? Hoy le tengo Dos historias Interesantes Aquí en Su programa El Reportero Urbano Que usted también Es importante Sobre todo que Forme parte De estas Actividades cotidianas Que tenemos en El municipio De Piedras Negras Ya tenemos listos El centro de mensajes Buenas tardes Chavita Dice Por casualidad No sabes Si ya hay descuento Para los estudiantes En los autobuses Para salir Para el interior Del país Por tu atención Mil gracias Nos comparten Y nos preguntan Aquí Si ya hay descuentos Quien siempre está pendiente De la central De autobuses Y no precisamente Porque sale de viaje Sino porque Es la fuente Que le da cobertura Es nuestro Buen amigo Ángel Isaí Robles Estrada El orgullo De Acapulco Guerrero Ahorita le vamos a preguntar Si ya tiene descuentos Ahí a Adalberto Alday Sánchez Que es el gerente De esta Central Camionera Acá en el municipio De Piranegra A ver que nos dice Ángel Isaí Robles Estrada Ahorita le compartimos Dice Los descuentos Son obviamente En el periodo Vacacional Alguien nos Reporta acá También Los descuentos Únicamente son En el periodo Vacacional Y ya vienen Las vacaciones Dice por acá Muy buenos días Para reportar Esta fuga Nos reportan Una fuga Que es Estas fotos Colonia Morelos Por la escuela Margarita Masa de Juárez Y este es Un kinder El kinder Narciso En la calle Narciso Mendoza 1710 Ahí tenemos Una fuga En donde Antes Era un comedor Comunitario Allá en La Morelos Buenas tardes Chavita Tendrá el teléfono De la oficina De bienestar Por favor Gracias Ahorita Ahí le decimos A Fernando Zambrano A Fernando Zambrano Ahí le decimos Que le pase el número Chavita Aquí en la colonia Los Espejos En el domicilio Marcado con el 605 De la calle Esmeralda Se está tirando el agua En una casa Desde el pasado Viernes Saludos Desde Colinas Sector Colinas Número 2 Gracias Familias Dice Venustia Me podría hacer el favor De decirme Cuando nos podría Nos pondrá El drenaje Aquí en el Venustiano Carranza Y Puebla Tengo 40 años Y no tengo Gracias Muy amable Venustiano Carranza Esquina con Puebla En la colonia Hidalgo Ya tengo 40 años De vivir aquí Y no tengo A ver si nos pasas Si nos compartes Este dato Fer Si nos mandas Esta petición Con mucho gusto Visitamos el domicilio Otro mensajito Dice Hola Buenas tardes Salúdame a mi suegro Beto Gil Es de Texas De parte de su yerno Ricardo Aguilar Rocha A mi hijo Joel Gil Ali Gil Ricky Gil Grisel Aguilar Y también a mi esposa Mayra Gil De parte de su esposo Ricardo Aguilar Rocha De Los Olivos Te estoy viendo chavita Y también salúdame A mi mamá Marta Elena Rocha Loredo De parte de su hijo Ricardo Aguilar Rocha Allá en la colonia Bravo Saludos A la familia De la colonia De la colonia El fraccionamiento Los Olivos Y que rico Nos mandan fotografías De lo que están ahí Comiendo en casita Comiendo Agradable Ya fue a traer la coca Bien fría O ya se prepararon Un agua natural Un agua de limón O a quienes gustamos De café Ya tenemos un cafecito Ahí en la mesa Y por supuesto Acompañándome A esta hora De la tarde Que agradezco Mucho a la gente De Piedras Negras De la región norte Que me acompañen Todos los días En este espacio Del reportero urbano ¿Qué le parece? Si vamos con Cintia Biaña Ella Está Todos los días Checando El centro meteorológico Para brindarle a usted La mejor información Del pronóstico Del tiempo En Pemex Encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Muy buenas tardes A la audiencia Bienvenidos a su programa El reportero urbano Gracias por acompañarnos A esta hora De la tarde Le tengo los detalles Del pronóstico Del tiempo Durante el transcurso De esta tarde Se espera Permanezca La condición De cielo Parcialmente Soleado Con la máxima De 31 centígrados Ya a una temperatura Calurosa Durante esta tarde De martes Los vientos Soprarán A velocidad De 20 a 25 kilómetros Por hora Y estos permanecerán También durante esta noche La mínima Se estará presentando Muy agradable En los 12 centígrados Con cielo Parcialmente Nublado Aún sin pronóstico De lluvia De momento Usted podrá realizar Sus actividades Sin ningún problema Al igual Que también Durante estos próximos días Se verán Favorecedores Las condiciones De cielo De parcial A mayormente Soleado Hasta este próximo Fin de semana Las temperaturas Máximas Se estarán presentando De cálidas A calurosas Entre los 28 31 Y hasta 32 centígrados Durante la tarde De este próximo viernes Las mínimas Estas permanecen Entre los 12 E incluso 16 centígrados Durante la noche De este próximo viernes Ya a inicio De fin de semana Para este próximo sábado Y domingo Familiar Se esperan máximas De 32 33 centígrados Para esta tarde De domingo Que será De hecho El día más caluroso De esta semana La temperatura mínima Se esperan En los 20 centígrados Y 19 Para la noche De este próximo sábado Durante este Miércoles Mitad de semana Por la tarde De noche Ingresa un nuevo Sistema frontal Con ello El cual solamente Traerá viento Soplando del norte Con ráfagas De hasta 30 Y 40 kilómetros Por hora El cual se verá Reflejado Durante la tarde De este próximo jueves Para los municipios De Nava, Zaragoza Allende Y la frontera De Ciudad Acuña Durante esta tarde La máxima se espera Entre los 29 30 centígrados Para el municipio De Zaragoza Allende Y Nava Condición de cielo Completamente despejado Mínimas durante esta noche Muy agradables Entre los 9 10 Y 11 Centígrados Parte del sur central De Texas Como San Antonio Ubalde Crystal City Eagle Pass El termómetro Oscilará Marcando máximas De 75 86 Fahrenheit Por la tarde Durante esa noche La mínima se estará Presentando Entre los 57 Y 56 Fahrenheit Esta es la información Que usted necesita saber Antes de salir de casa Yo le deseo que pase Una excelente tarde Y por supuesto Hacerle la invitación De que continúe con nosotros Música 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 En Pemex En Pemex encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Pues ahí está La información completa Detallada De el pronóstico Del tiempo Vamos con El tipo de cambio 18 Perdón 17.50 La compra 19.50 La venta Los cruces internacionales Quien va para la vecina Ciudad de Golpaz Le informamos Que el puente Número 1 Se encuentra Con poco tráfico Vehicular A esta hora de la tarde Tres cuartas partes Del puente Presenta tráfico En el día de hoy Martes Y vamos con El cruce internacional Número 2 Vamos a ver Cómo se encuentra El otro cruce internacional Para que usted tenga La mejor opción El 2 Se encuentra Despejado Y Cintia Vianja Temprano Temprano Checando los Comentarios En el Facebook Cintia Cómo vamos Con los comentarios En el Facebook Así es Salvador Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes A la audiencia Bienvenidos a su programa Recuerde que más adelante Les daremos lectura A los comentarios Todavía tiene Mucho tiempo Bastantito tiempo Salvador Para que nos comenten A través de la página De Facebook Que por supuesto Nos encuentran Como Super Channel 12 No olviden regalarnos Un like Y ya a esta hora de la tarde Tenemos ya varios mensajitos Que por cierto Violeta Rodríguez Ya tenía tiempo Que no nos escribía Violeta de Allende Así es Nos dejó de escribir Un tiempecito Y luego regresa Algo pasó Algo pasó Pero dicen que siempre Siempre Alguien regresa A donde fue feliz A lo mejor le empalmaron El horario de las clases Con el programa O el trabajo También O el trabajo Algún factor influyó Para que nos abandonara un tiempo Pero que bueno Que ya está aquí con nosotros Así es Salvador Así que Más adelante Le daré lectura A todos Y a cada uno De sus comentarios Gracias Cintia Gracias a Cintia Vianja Que más adelante Regresa con nosotros Dice Salúdame a mi tío Joel Quiero pensar Que también El tema del 68 Y más Pero En el CONALEP Le estaban aplicando Las vacunas Muchísimas Muchísimas gracias Dice por acá Otro mensajito Buenas tardes Chavita Me puede felicitar A la niña Mía Guadalupe Landeros Espinosa Que hoy está cumpliendo Seis años De toda De parte De toda su familia Mía Guadalupe Landeros Espinosa Que hoy Está cumpliendo años Muchísimas felicidades A la niña Mía Guadalupe Oye Salvador Todos los taxistas Ya cobran 80 pesos De la 28 de junio A Soriana Deberían de exigirles Taxímetro ¿No crees? Pues Ahí Es como todo ¿No? Hay quien ve El vaso Medio lleno Y hay quien lo ve Medio vacío Algunos dicen No es que taxímetro No porque Te marca a veces Hasta de más Porque ahí lo Lo modifican A su favor X o Y situación Pero lo que si Es que no hay No hay Una regularización En el cobro Del servicio De taxis En piedras negras Todos Todos Los taxistas No hay uno Y yo tengo Muchos taxistas Conocidos Y me están Escuchando Algunos Hasta me están Viendo ahí En el servicio De taxi Pero todos Cobran Lo que Mejor les conviene Así de fácil Todos cobran Lo que mejor les conviene ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Porque allá En la base O allá en casa Está el concesionario Rascándose la panza Esperando Que el taxista Le lleve Lo de la renta Así es Le lleve Lo de la renta ¿Ok? Pero bueno Pues no hay una Un ¿Saben qué? Todos los taxistas Van a cobrar 50 pesos A donde vaya El usuario De el transporte En su modalidad De ecotaxi No hay Por eso les digo Aquí todos los taxistas Cobran Algunos 60 Algunos 70 Algunos 80 Algunos 90 Y ahí se la llevan No hay un precio exacto Que cobren Los taxistas Saludos A todos los taxistas Que me están Escuchando a esta hora De la tarde Vámonos A un corte Ahorita volvemos Oye Espérate Espérate Vamos a cargar un Pemex Si Michui Aquí llevo cargando Tres meses Y me ha agrado mucho dinero Aparte de mi carro Ya no me ha dado ningún problema Es porque La gasolina de Pemex Es gasolina de calidad Ya que tiene 7 aditivos Es muy económica Y nunca me falta una gota ¿A poco si? Si Michui Compróbalo tu mismo Pemex encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex México Su naturaleza Su cultura Sus colores Sus sabores Las diferencias Entre todas y todos Nos fortalece Vamos a luchar Para darlo todo Con determinación Con orgullo Con fuerza Va por el futuro Va por nuestra gente Va por el bienestar Va por las familias Va por esta tierra Va por México Entonces ¿Qué va a ser doctora? Pues igual que ustedes Pobre Durante años Desde antes que naciéramos Nuestro futuro Ya estaba escrito En el PT Seguimos luchando Por un México Donde existan más posibilidades Y donde todos Podamos escribir Nuestro propio futuro Tú cuando seas grande Vas a hacer lo que tú quieras El PT Está de tu lado No cambió mi voto Por despensas No te voy a dar Una fotocopia de mi INE No Mi voto No está a la venta Mi voto es secreto Y es mi derecho Ejercerlo en libertad En mi voto está el poder De elegir a más de 21 mil Nuevas autoridades No seas parte De un delito electoral Por tu comunidad Ante la compra O coacción de tu voto Denuncia en FEDETEL 808-33-7233 Mi voto vale tanto Como mi libertad Este 6 de junio El voto sale y vale INE La Fiscalía Especializada Para la Atención De Delitos Electorales Del Estado de Coahuila Es la institución Encargada de prevenir Investigar Y perseguir Los delitos De naturaleza electoral Trabaja con autonomía Técnica y funcional Atención a los teléfonos 844-434-0023 Y 24 Extensión 6847 Fiscalía Especializada Para la Atención De Delitos Electorales Del Estado de Coahuila Miren le comparto Viajar de tan lejos Si Viajar de tan lejos A 100 metros De llegar a su destino Y terminar En una tragedia Es lo que le sucedió Le sucedió A Noé Paredes Rubalcaba Noé Paredes Rubalcaba Es un trailero Si Venía desde Ciudad Capital Saltillo, Coahuila A Piedras Negras A una bodega De vitropisos A desembarcar A descargar La materia En ese lugar Al llegar al cruce De la calle Lázaro Cárdenas Con Santo Tomás La caja del trailer Ganchó un cable Y derribó 8 postes De teléfonos De México Y un Si Un semáforo Del ayuntamiento De Piedras Negras Cuando Se le cuestionó De tal hecho Él Negó totalmente Oye Es que yo Lo negó Pero el daño Ya lo traía En la caja del trailer Y un pedazo Del semáforo Ni como Veamos un poco Y conozcamos la historia Con las autoridades Involucradas En este hecho Aproximadamente A las 5 am Se nos reporta Un accidente Aquí en lo que es Lázaro Cárdenas Cruz y Con Santo Tomás ¿Ubicaron ya El presunto responsable? Así es Tenemos ubicado El probable responsable ¿Qué argumenta? ¿Cómo sucedió? Manifiesta que no se dio cuenta Ya que Pues La caja Al momento de Atorarse con el cable Pues él siguió su camino En un primer interrogatorio ¿Negaba todos los hechos? Negaba los hechos Así es ¿Cómo se determinó Que era el responsable? Por objetos Que se encontraron En la caja del trailer Que era la evidencia Del semáforo Que había derrumbado ¿Qué va a proceder aquí? Pues estamos en proceso Probablemente se consigue Entre el Ministerio Público ¿Quiénes? ¿Cuenta con aseguranza? Cuenta con aseguranza ¿Quién es la persona? ¿A dónde se dirigía? Viene a lo que es Entregar un vitropiso Viene de Saltillo Coahuila Por lo pronto Están realizando maniobras Para poder Poner todo en orden Así es Se tiene ya Que fueron varios cables Se fueron cinco postes Un semáforo Y una jardinera ¿En dónde nos ubicamos exactamente? Estamos aquí En lo que es Santo Tomás Cruz Y con Lázaro Cárdenas ¿Se investiga Si los cables También estaban Bajos Eso ya no es de nuestra inconveniencia Sí, eso ya es por parte De Ingeniería Vial ¿Tu nombre completo o sea? Yo soy Martínez de la Rosa Oficial En este tema Sobre el tránsito De vehículos de carga pesada En Mancha Urbana ¿Cuál es el procedimiento Aquí, oficial? Porque tenemos entendido Que no se les permite La entrada A estas calles Eh, mire Lo que pasa es que yo No tengo esa Esa información Eso ya tendría que pasar Al área correspondiente Para que le den esa información Nada más Ahorita yo estoy viendo Nada más realizando Los El trabajo De los Semáforos ¿Verdad? Pero habiendo algo Pues podemos Hablar ¿Qué pasó con el sistema De semaforización? No, nada más dañó Si tú lo ves ahorita Dañó solamente La bandera El Polín Se dobló Solamente Está doblado Pero nosotros Tuvimos que apagar ¿Verdad? Para que no No hubiera Un corto Nada más ¿Cuánto tiempo Se determina Más o menos En el levantamiento Y funcionamiento Del mismo? Pues trataremos Lo antes posible ¿Verdad? No te puedo decir ¿Verdad? Yo creo que alrededor Yo creo que de unas Cuatro horas Y si Trataremos de hacerlo Entre lo más rápido Para que puedan Estar ya funcionando Al cien por ciento Los semáforos ¿Más o menos A cuánto asciende el daño? Desconozco ahorita Todavía No, no, no No te lo puedo decir Todavía Ay, Noé Rubalcaba A cien metros De ahí De llegar De tan lejos Noé Kilómetros Que le avanzaste Y todo lo que provocaste Mano Ay, Noé 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 ¿Cómo estamos En Lázaro Cárdenas Y Santo Tomás? ¿Cómo vamos Con el avance De la recuperación De la vialidad Reparación De los daños? Ahí se encuentra Mario Alvarado Mario Buenas tardes A todos los que nos están viendo En estos momentos Otra vez Pues algunas máquinas Del municipio Tratando de Pues restablecer La circulación Que se vio afectada Desde esta mañana Así que atención A las personas Que nos están viendo En estos momentos Estaba Hay un poco De carga Vincular Están En estos momentos Estaban Están funcionando Santo Tomás Ni de ida Ni de vuelta Entonces Para que lo tomen Muy en cuenta Las personas Que nos están viendo En estos momentos También Hay elementos De tránsito Y vialidad Obviamente Para que no se vaya A provocar Ahí algún Algún accidente O alguna incidencia Están ahí Brindando Algunos De semáforos No están funcionando Este trabajo Y esto Probablemente Pudiera generar Alguna confusión Hay dos elementos De tránsito Y vialidad Por lo menos Están trabajando 20 personas Para restablecer Los semáforos También para Trabajar En el cableado Que se dañó Por parte De teléfonos De México Y bueno Como te comento Hay que tener Mucha precaución Aquí en el cruce De Santo Tomás Y las Cero Cárdenas Porque todavía Se está trabajando Son exactamente Que las 12 del día Con 25 minutos En estos momentos Todavía No se ha podido Restablecer La circulación Correctamente Y obviamente También están tratando De hacer todo lo posible Para que los semáforos También Estén Ya funcionando Y no se vaya A confundir la gente O se vaya a presentar Alguna Mucha precaución 7 horas Hasta estos momentos Mario Después de esta De este lamentable Accidente Sí En estos momentos Todavía Todavía Con el solazo Con el solazo Ahí La gente del municipio La gente de Telme Está trabajando Para Pues lo más pronto Posible Se restablece Pues esta situación Que desde temprano Está avanzando A conocer A través de La circulación Para los que Caminan Por esta calle Que es la calle Lázaro Cárdenas Mario Que tengan precaución Porque hay cable Tirado en área De banqueta Este camión Va en el tipo De velocidad Como bien lo dices Hay gente que camina Hay personas Que se atraviesan Se atraviesan En motocicleta En bicicleta Haz de cuenta Que en estos momentos Estaba La avenida Lázaro Cárdenas Es fría libre Entonces Algunos vehículos Quieren tirar Algunos se quieren Incorporar Y ahí es cuando Se pudiera Ahí generar Algún tipo de Comisión Y alguna Accidenta Y es por eso Están los elementos De tránsito Y bueno Pues esperemos Que no se habría Tristado un accidente Fíjate Derivado De todo Lo que se puede Ocasionar Con Responsables Con una persona Que no se percata De la situación De los De los cables Que no se percata De los semáforos Y bueno Y ahí también Vemos la importancia De los semáforos Que están En este En este Cruce Perfecto Ahí está Mario Enrique Elvarado Campos Dándole seguimiento A esto Sucedido Hoy a las 6, 6 y media De la mañana Donde este Trailero de nombre Noé Rubalcaba De Saltillo A Piedras Negras Provoca Este lamentable Accidente Muchísimas gracias Por ampliarnos La información Mario Ya sabes Estamos pendientes Del centro de mensajes De alguna denuncia De algún reporte Que quieran Que atendamos Con mucho gusto Nos trasladamos Hasta el lugar Donde nos inviten Pendientes Mario Buenos días a todos Muy buenas tardes Mario Enrique Elvarado Campos Dice Buenos días Chavita A ver Le acabo de poner like Ahí el comentario Fernando Para que me pases Esta entrega De una silla de ruedas Que me va a hacer Un ciudadano En la calle Juan de la barrera Allá en la colonia Las cumbres Gracias Muchas gracias Muy amables Saludos Buen día Puede dar el número Claro que si Ya se lo pasamos Mi nombre es María de los Ángeles González Padilla Vivo en la dirección De Venustiano Carranza Colonia Hidalgo Esquina Con calle Con calle Puebla Es lo que nos comparten Aquí ya me va a pasar El dato Fernando Chavita Buenos días Aquí te estamos viendo Nos gusta mucho Tu programa Bendiciones Muchísimas Muchísimas gracias Chavita Muchas felicidades Por tu programa Saludos desde el municipio De Nava, Coahuila Gracias a la gente De Nava, Coahuila Chavita ¿Por qué no te ponen Dos horas al aire? Oh pues oye Espéreme tantito Ok gracias Saludos Buenas tardes Dice Chavita buenas tardes Las personas que están Recibiendo la ayuda Para cobrar su ayuda Tienen que ir A ponerse la vacuna ¿Y qué pasa si las personas Están renuentes A aplicársela? Ok Entonces para cobrar su ayuda Tienen que No, no Yo no dije nada No dije nada De eso Simplemente le pregunté ¿Qué tipo de ayuda? Chavita Manda saludos Para el Huicho Alias La Combi De la Colonia Bravo De los De la Niños Héroes Saludos Al Huicho Alias La Combi Buenas tardes Saludos Disculpe Hace días le mandé un mensaje Donde yo regalaba un bastón A una persona Que le necesitaba ¿Usted pasó a pasar? Disculpe A lo mejor no ha podido Claro que sí Ok Avenida Progreso Colonia Buenavista Con mucho gusto Y le puse like también Fer Para atender de una vez este Dice Chavita salúdame A Cecilio Covarrubias De la Colonia Coros Que me Que te mira De parte de Pedro Covarrubias Para mi papá Saludos Dice Buenas tardes Chavita Un saludo para mi esposa Paula Mejía Y yo Que hoy estamos cumpliendo Treinta y seis años de vida matrimonial Te vemos en la Colonia Bosque En el municipio de Navajo En el municipio de Navajo Coahuila Fuerte abrazo Chavita Chavita eso del trailero No fue una tragedia Eso es el proceder De la mayoría de ellos Casi fue un choque Fuga Esto fue un clásico Trailerazo Dice esta persona Chavita Dile por favor a Cintia Que me pase su Facebook Dice por acá Chavita Me podrías Me podrá alguien Del público Proporcionar una silla De ruedas Me urge Pásame dirección Con mucho gusto Apoyamos Chavita Buenas tardes Felicítame Felicidades por tu programa Por favor solicito Persona para trabajar en casa De preferencia Que viva cerca De la Colonia Tecnológico No de mi número Solamente a la persona Interesada Gracias A ver Están solicitando Una persona Para trabajar en casa Allá en la Colonia Tecnológico Si a alguien le interesa Con mucho gusto Le pasamos Le pasamos El servicio social Con mucho gusto Otro mensajito Chavita Felicítame A Alicia Bielma Carrasco Que está cumpliendo años Hasta elegido De parte de su mamá Virginia Carrasco Chavita Regalo esta mesa ¿Y qué tiene esa mesa? Regalo la mesa En los olivos Dice esta persona Gracias Con mucho gusto Dice Fue una pregunta A veces es difícil Que una persona De edad avanzada Y demás Con al Analfabetismo Que entienda algunas cosas Gracias De todos modos Buen día Gracias Saludos Y buen día ¿Nos vamos a un corte? Vamos a ir a un corte comercial Regresando del corte Le tenemos la historia Sí La historia De la familia González Argumedo De El fraccionamiento Nueva República Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Nuestra firma de abogados Se especializa en accidentes automovilísticos Lesiones y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal Nuestra consulta inicial es gratuita No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso En González y Asociados Permítenos acompañarte de principio a fin Turismo responsable Si decides viajar en Semana Santa por Coahuila Mantén la sana distancia en el transporte Los paseos y en cualquier otro momento Usa siempre tu cubrebocas Lávate las manos y desinfectalas después de tocar superficies Como botones de ascensor, pasamanos o perillas Haz turismo responsable en Coahuila La pandemia aún no termina Sigue las medidas de protección y viaja seguro Estado de Coahuila En Coahuila, manda la mera mera Tarjeta de apoyo a las familias Va a poder mejorar Va a poder disfrutar Muchos apoyos Descuentos en servicios de salud Consultas Crédito a mujeres y mucho más Así, sí nos ayudan Con más apoyo a las familias Fuerte Coahuila es Piedras Negras Piedras Negras hoy se transforma Trabajamos en nuevos pavimentos en Avenida 16 de Septiembre Desde calle Anáhuac hasta Alejo González Mejorando la infraestructura vial de la ciudad Además se repondrán 600 metros de línea principal de drenaje sanitario Con obras para todos Piedras Negras se transforma Gobierno Municipal de Piedras Negras Y así regresamos con esta lamentable, lamentable historia que pasó en la, o en el fraccionamiento Nueva República De la calle Durango ¿Qué pasó? Como todas las mañanas Sixto González Sí Sixto González que desde hace 15 años se ha dedicado a el ambulantaje Sale de las mañanas Ya tiene preparada la olla Donde lleva los taquitos sudados Porque él vende de todo Desde chicharrones, tacos, vende elotes, trolelotes, dulces, raspas, de todo le vende Sixto Una familia muy, muy trabajadora Así es, una familia muy trabajadora Tanto Sixto González como su esposa Nereida Argumedo Muy trabajadores ellos Bueno, hoy, lamentablemente, el fantasma de la desgracia llegó a esta vivienda Resulta que él, mientras preparaba todo en su motoneta Donde tiene todo acoplado para la venta ambulatoria Que tiene su base de venta en el Palacio de Justicia Ahí lo han visto por más de una década ofreciendo o ofertando sus productos En lo que él estaba preparando ahí la olla Se metió un ratito a su casa Se metió a su casa Y cuando regresó El carrito Se le estaba incendiando Estaba metido el carrito en la cochera O ahí en el porche de su casa Que estaba hecha a base de madera y de triplay Inmediatamente agarró fuego todo Salvando él a su propia familia Y así, con estas imágenes Iniciaba esta tragedia No, ya no hay gente No hay gente, 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 no hay gente ¡Suscríbete! Y tenemos las voces, sí, las voces de esta tragedia en Nueva República. Sí. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Qué escuchó? Nomás grito. Ajá. ¿Qué gritaban? Pues nomás la señora gritaba, el niño, los niños o las niñas o no sé, pero me paré y me miré todo al fuego nomás. ¿Te asustó? Sí. ¿Y cuando salió, qué vio? Pues toda la lumbre y saca a mis niños nomás. ¿Por qué iba a ver a la vecina qué sucedía? Sí, estaba grita y grita la señora ahí en un lado. ¿Muerte en pánico? Sí. ¿Cómo te lo pasó más o menos? Ahorititita, hace como 20 minutos. Desgraciadamente, sí, otra tragedia aquí en la Colonia República, hace el llamado satélite, un incendio de una casa. Al arribar, cuerpo de bomberos y protección civil, se trata de una persona que se dedica a la venta de lotes y charrones y todo. Desgraciadamente, se le salió de control donde estaba haciendo sus frituras que vende, agarró vuelo el aceite, el aceite salpicó y agarró vuelo con el fuego del mechón y provocó incendio en el carrito de ventas y de ahí se propagó toda la casa. ¿No hubo personas lesionadas? La esposa del dueño de aquí de la casa tuvo quemaduras en el brazo derecho. ¿Ya se sofojó? Ya está controlado totalmente, ya terminaron los bomberos. ¿Qué equipo fue necesario para combatir el incendio? Dos máquinas grandes y una de ataque rápido, dos de ataque rápido, fueron cuatro máquinas. ¿Mucha actividad en los últimos días por parte del heroico cuerpo de bomberos? Ayer, el sábado, domingo, carrizales, lunes, el yonque y ahorita esta casa empezando este día. ¿La recomendación para la comunidad, ingeniero? Pues es nada más mantenernos un poco alejados del fuego, saberlo controlar para lo que se esté preparando y tener algo, un balde de agua, un extinguidor en un lado. ¿Estaban ustedes dormidos? No, güey, estaba, ya estaba listo para irme a vender. Y puse el aceite, pero siempre lo pongo ahí, ahora yo creo que me confié tantito en lo que me detuve adentro. Prendió, cuando prendió el bolete o extinguidor, pero ya no lo pude controlar. Y agarro toda la fibra del carrito y todo lo que tengo arriba, pues, todo contiene aceite. Prendió, ya no pude ni salir acá ni nada, ya no pude hacer nada por apagar el fuego, pues, ya prendió todo. ¿A dónde te dirigías a vender? Pues a mi punto de venta, que es, ahí afuera de la fiscalía, afuera de la fiscalía, yo vendo taquitos y todo eso, pero, bueno, ya no pude ir, güey. ¿En cuestión de segundos, sexto? En cuestión de segundos y, pues, ya el aceite no lo pude controlar, por más que le puse el extinguidor y, no, lo único que, pues, no me quedó opción más que sacar a mis hijos por atrás de la barda. Y viven los vecinos que me ayudaron para sacarlos por atrás, porque por afuera ya no había acceso a la salida. ¿Tu esposa se quemó? Se quemó la mano izquierda, donde me quiso abrir el portón, pero no pudo ya. El fuego era, pues, ya estaba muy fuerte y ya no, ya no pudo. ¿Cuántos años en la venta, el abuletaje, sexto? Ya tengo 15 años, 15 años que se acabaron en un ratito, dice Sixto González. Hoy pide el apoyo de la comunidad de Piedras Negras para ayudar un poco a mitigar este difícil dolor que está pasando la familia González Argumedo. Ellos tienen la dirección en la calle Durango 306 del fraccionamiento Nueva República. Calle Durango 306, fraccionamiento Nueva República, ahí tienen la dirección, la familia Argumedo. Si usted se quiere comunicar con ellos, el teléfono es el 878-701-2045, 878-701-2045, para que se comunique usted con la familia González Argumedo, que hoy lo perdieron todo, todo su patrimonio se vio reducido a cenizas. Cambiemos un poco de tema, vamos con Mario Enrique Alvarado Campos, que nos tiene información de las calles de Piedras Negras. Mario. Buenas tardes a todos los que nos están viendo en estos momentos. Bueno, pues un poquito diferente el enlace como el de ayer, que te dábamos a conocer. Estábamos a pedirle al productor que nos haga el favor de presentarles que ayer estábamos denunciando aquí sobre la avenida Martínez, frente a el bote también, al centro comercial Gutiérrez. Estamos atendiendo y estamos dando seguimiento a una denuncia ciudadana, que sí se me ha sido importante, como te comento, ayer estamos en vivo precisamente haciendo eso, atendiendo la denuncia ciudadana. Y bueno, pues nos tocó grabar una situación un poco chusca, cómica, pero que queda completamente evidenciado lo que los vecinos estaban reportando. Vamos a esperar para que la gente, si no lo vio ayer, lo pueda ver en estos momentos ahí con producción, que nos compartan el video que les comparto ahí en el centro de mensajes. Pero bueno, en el que nos preparan el video, ya se informo que en estos momentos elementos de obras públicas, los trabajadores de obras públicas se encuentran ya haciendo algunos bordos reductores de velocidad sobre la avenida Martínez. Recordar que hacíamos el señalamiento, que los vecinos decían que exactamente donde se está haciendo este, habían unos bordos reductores, pero que no eran visibles. En estos momentos, bueno, ya fue instalado uno, y bueno, este es el video de ayer, Chava, donde estábamos denunciando precisamente este vago, y pues bueno, mira lo que pasa, la velocidad, y obviamente el no avisar que estaba, o que existe este nuevo vago, pues provocó, o provoca, ha provocado que varios vehículos les pasen lo que estamos viendo en pantalla. Y el vehículo salió volando, y bueno, pues afortunadamente no perdió el control, y se fue y se estrelló contra un poste que, bueno, pues en el video no se mira tan fuerte el asunto, Chava, pero ayer en vivo, sí, sí, la verdad, literalmente voló el vehículo. Entonces, esto era lo que estaban denunciando los vecinos, Chava. En estos momentos, ahora sí, personas que están trabajando, de hecho ya hay conos en estos momentos para desviar el tráfico, porque se está trabajando precisamente, en estos momentos, se van a estar haciendo algunos bordos reductores de velocidad, Chava. Entonces, para las personas que nos están viendo, hay que tener precaución, ya que hay personas trabajando en esto, precisamente en este punto, van a instalar un bordo reductor antes y después de este vago. Me comentan que efectivamente se tiene planeado, Chava, que sea como un vago para que el agua vaya fluyendo hacia un arroyo que también se está realizando sobre Fidel Villarreal. Entonces, ese es el plan de este vago, que se vaya juntando toda el agua que se junta aquí, para que se vaya conectando con el nuevo arroyo, o la nueva desviación que existe en Fidel Villarreal. Así que, bueno, pues en estos momentos ya se está trabajando en esta situación que reportábamos ayer, dándole seguimiento a Martínez, donde, bueno, hoy en fin nos tocó evidenciar la problemática que usted amablemente nos reporta a través del centro de mensajes. Y que quede, que quede evidenciado, Mario, que los reportes que nos hacen a través del centro de mensajes, ayer realizabas este enlace y hoy tienen eco con la autoridad municipal que ya estás trabajando en esta área sobre Avenida Martínez. Así es, David, en el momento nos invitamos a mandarnos su reporte, su venencia ciudadana, con mucho gusto, lo vamos a atender. Gracias, Mario. Buenas tardes, Mario Enrique Alvarado Campos. Ya ve, ya están atendiendo el reporte que Mario ayer nos realizaba desde este lugar. Chavita, allá por la calle Martínez, por el Oxxo, ya tardaron mucho, hasta parece que van a ser otro puente, ya es mucho, dice esta persona. Por un teléfono, por favor, y cuánto cobra el número de teléfono donde se pueda uno comunicar para el entrenamiento. Chavita, nosotros los mexicanos no entendemos, hay que manejar con precaución, dice por acá también otro mensajito. ¿Dónde está ese fraccionamiento? El fraccionamiento Nueva República está a un costado de la colonia 24 de agosto. Ahí le pasamos la dirección. Le voy a poner like aquí, Fer. Atentos ahí con el teléfono y con la dirección de esta familia que están solicitando hoy el apoyo de los nigropetenses. Dice por acá, háblame en la colonia Morelos, en el kinder de Larciso Mendoza, se está tirando el agua, está abierto y se está metiendo a la gente. Dice por acá también otro mensajito que nos mandan. Dice, buenas tardes, si me pueden ayudar. Dice, ¿dónde me puedo reportar? Con mucho gusto, con mucho gusto le atendemos también. Otro mensaje, dice, ese trailero ha de haber andado bien empastillado y desvelado, dice otra persona. El carro volador, nos comparten aquí, sí, el carro volador a exceso de velocidad. Buenas tardes, ¿me pueden pasar el número de las oficinas de Infonavit de aquí de Piedras Negras? Por favor, con mucho, con mucho gusto se lo compartimos. Dice, Chavita, buen día, ¿podrás proporcionarme la dirección del señor que se perdió su vivienda para brindarle mi ayuda? Claro que sí, Fer. Ahí le vamos a pasar el teléfono y la dirección de la familia Argumedo, de la familia González Argumedo, con mucho gusto. Ahí le pasamos los datos a las familias que nos lo están pidiendo, Fer. Y ahí le puse like a otro comentario también. Nos vamos a ir a un corte porque regresamos con lo que usted nos comparte también en Facebook. Frontera limpia Por un Piedras Negras más limpio y mejor Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia Por un Piedras Negras más limpio y mejor Con tu pago todo marcha mejor. Se potabiliza el agua, se da mantenimiento y aseguramos su servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo. Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. Cimas. Juntos mejoramos. Únete a la Academia de Policía, Tránsito y Vialidad. Piedras Negras requiere de hombres y mujeres como tú, comprometidos con la seguridad y el orden para servir a su municipio. Los requisitos son Acta de Nacimiento, Credencial de Elector, Cartilla Militar Media o Liberada, Comprobante de Domicilio, Comprobante de Estudios, Solicitud de Empleo, RFC Economo Clave y CUR. Para mayor informes comunícate a los teléfonos 878-78-20312 y 878-78-20162. Por un Piedras Negras seguro. Nuestra ciudad se dispone a descansar y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. Regresamos con la lectura de los comentarios de la página de Facebook. Violeta Rodríguez dice saludos Chavita y Cintia desde Allende, Coahuila. Que tengan un excelente día. Gracias Violeta. Saludos hasta Allende. Gracias Violeta. Saludos. Irene de Rodríguez. Buenas tardes Chavita. Buenas tardes Irene. Saludos a Irene. Judith también por acá. Judith Trejo dice saludos Chava a mi mamá Irma Sánchez que está haciendo chiles rellenos en la Buenos Aires. Qué rico Judith. Saludos. Hace rato que ya no como chiles rellenos. Muchas gracias a ella que me los acaba de entojar. Esperamos que le salgan muy muy ricos y que tengan muy buen provecho a ellas. Germán Rodríguez. Germán Rodríguez saludos. Saludos gracias por dejarnos tu comentario. Por acá Galindo Galindo dice Chavita tengo unos lentes de esos llamados linces. Por si a alguien se le pueden ser útiles pueden pasar por ellos a la Hidalgo 1410 Colonia Norte. Me quiero imaginar bueno pues ahí está el comentario de esta persona por si alguien llegara a necesitar estos lentes llamados linces. Por acá Alicia Cruz dice buenas tardes me podrá decir ubicación del contenedor público donde se encuentra hoy. Hasta más tarde lo lo comparten. Ok gracias Salvador. Esmeralda Morales dice hola Chavita una sugerencia. ¿Por qué no ponen unas lonas aquí en la clínica 79? Estamos muchos esperando y no tenemos con qué taparnos el sol aquí. Ya no nos vamos a contagiar de COVID nos va a dar insolación. Gracias. Bueno ahí está el comentario de esta persona. También saludamos con mucho gusto a Chacha Quintanilla que también ya tenía rato que no nos escribía. Gracias a Chacha por sus por sus avatars ¿no Salvador? Claro que sí a Chacha que siempre nos comparte ahí este sus avatars. Dice oye saludos saludos a todos y cada uno de ustedes que nos ven a través del Facebook. ¿Qué pasó Cintia? Siempre la riego Salvador. Ahí tiene, ahí está Cintia, ahí está. Gracias Aurora que me ayuda y me salva porque siempre la riego. No sé, no sé a qué le pico Salvador. Ya le picas otra vez mira. No, no, ya ahí está, ahí está ya. Saludos a Chacha y también a Mayra Flores. Dice un saludo para mi amiga del alma Telma de la Cruz Bermea. Ahí está el saludo para su amiga del alma de parte de Mayra Flores. Les dice Rosario Rojas Rositas, saludos a mis tíos Nieves Rositas y Armandina Rositas Agüero que están de visita de Villa de Fuente. Eso, saludos a los villafontinos. Y saludos a la familia Rosario Rojas Rositas. Gracias a cada uno de ellos. Y Salvador, quería comentar ahorita que no sé si la gente recuerda, yo sé que tú sí recuerdas, la página que nos escribía, que nos mandaba comentarios, que era Ventas y Más. Ventas y Más, algo así de Nelly Argomedo. ¿Te acuerdas, Salvador? Cómo no, sí, lo recuerdo muy bien, siempre nos ponía ahí comentarios y también siempre nos ponía qué estaba haciendo de comer. Así es, que nos antojaba con cada uno de los platillos que estaban preparando. Pues tristemente informarles a la gente que ellos son la familia que acaban de tener este incendio durante la mañana, mediodía, Salvador, durante la mañana, ¿verdad? Sí, durante la mañana fue el incendio ahí. Apenas estaban preparando la carrucha, Cintia, para irse a trabajar. Ellos tienen el puesto ahí, lo instalaban en el estacionamiento del Palacio de Justicia. Vendían tacos enrollados y algunos otros productos más, pero lamentablemente se les salió de control esta situación y hoy lo perdieron todo, Cintia, todo completito en este incendio. Algo que me impactó mucho, Salvador, las palabras que mencionaba el señor es que 15 años se fueron en un ratito. Sixto González es el propietario de este negocio que ellos tienen y bueno, lamentablemente, hoy están pidiendo el apoyo de toda la comunidad, Cintia. Así es, Salvador, para que la gente que nos está viendo ahorita en estos momentos, si usted tiene la oportunidad, no importa por más pequeño que sea, lo que usted crea necesario, lo que usted pueda aportar, va a ser muy bien recibido para ellos. Salvador. Ojalá, sí, ojalá y se ponga la mano en el corazón. Fíjate, Cintia, algo muy interesante, ahorita se estaban organizando trabajadores, empleados del gobierno estatal, que trabajan en el edificio de la Fiscalía para juntar algún apoyo económico y llevárselo, porque él es el que le llevaba todos los días a la gente de la Fiscalía, que el yuki, que el elote, que los taquitos. O sea, era muy conocido Sixto ahí en los terrenos de la Fiscalía y ahora el personal están organizando ahí el apoyo para ir a llevarle un poco de ayuda a la familia González Argumedo, Cintia. Ahí está el acto tan bondadoso que tienen ellos de parte para la familia y lo repito nuevamente, Salvador, que la gente no piense, es que nada más tengo esto, no importa de verdad, no importa lo que sea, para ellos va a ser muy, muy bien recibido y les va a dar mucho gusto recibir la ayuda de parte de ustedes siempre y cuando sea de corazón. Sí, Cintia, y para la gente que nos quiere ir a apoyarlos, la dirección es la calle Durango, calle Durango 306 en el fraccionamiento Nueva República, a un costado de la 24 de agosto. Ahí está la dirección, por si usted no lo apuntó, recuerde que lo puede repetir durante la transmisión de la página de Facebook de Super Channel 12, ahí puede regresarle en estos momentos y apuntar la dirección si se le llegó a pasar para que pueda ir a dar al lugar de donde está esta familia pidiendo ayuda para superar esto y para salir adelante también, Cintia. Claro, Cintia. Salvador. Claro. Gracias. Sí, Salvador, ¿quieres comentar algo? No, no, está bien porque ya prácticamente nos retiramos, pero ahorita vamos a ir a Nueva República para ver cómo va el avance porque ya andan ahí los de imagen urbana apoyando a la limpieza de lamentablemente esta vivienda que se incendió. Muy bien, Salvador, muchas gracias y gracias a cada uno de ustedes por dejarnos sus comentarios y saludos. Nosotros les queremos mucho y siempre estaremos muy agradecidos por su preferencia. Que tenga una excelente tarde, recuerde que nos vemos mañana en punto de las 12 del mediodía. Que tenga usted una excelente tarde, quédese con Telezócalo Vespertino. Si no es de gasco me da asco, no, no, no. Si no es de gasco me da asco, no te llemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, meta en la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, meta en la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco, no, no, no. Si no es de gasco me da asco, no te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Gracias. 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 Gracias.